Con el propósito de fomentar el interés de la juventud por la tecnología e innovación, el gobierno del estado que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, convoca a estudiantes y docentes de nivel medio superior y superior a participar en el curso Introducción a la Robótica, que desarrollará el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Zacatecas, ZigZag. Atenea Morales Amaniego, directora del Centro Interactivo perteneciente al Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, señaló que el curso en línea es gratuito, con un cupo de 50 integrantes y se llevará a cabo los miércoles del 19 de abril al 17 de mayo de las 5 de la tarde a las 8 de la noche. La funcionaria enfatizó que con la participación en el curso, las y los jóvenes podrán obtener su pase para asistir al curso estatal de Robótica Bot Challenge, una de las máximas competencias en el área para mostrar el talento y desarrollo de habilidades del estudiantado local. A lo largo del programa de capacitación de un mes de duración, se tendrán cuatro sesiones sobre las temáticas, conceptos y técnicas básicas para la construcción de un robot, herramientas de uso libre para la construcción de robots, Arduino y tarjetas compatibles y sensores y actuadores, con las que se sentarán las bases para la construcción de un robot humanoide. Quienes deseen participar deberán cubrir los siguientes requisitos, ser estudiante o docente de bachillerato y superior, contar con el material necesario para realizar las prácticas, efectuar la inscripción correspondiente en línea a más tardar el 18 de abril y contar con acceso a internet para conectarse a las sesiones de Zoom. Además, la asistencia deberá contar con una computadora, tarjeta electrónica ESP32 o similar, módulo de control PCA 9685, 15 cables jumpers, cable USB micro, 10 LEDs de diferente color y un servomotor, las y los interesados en obtener mayor información pueden comunicarse al WhatsApp 492 123 88 43.